Todo empezó con una neumonía muy grave. Un día estaba haciendo bici y al día siguiente estaba a la UCI. Dos médicos me dijeron que podía ser artritis, artrosis... Y bueno, ya nos mencionaron la palabra mieloma, que no la habíamos oído en la vida, no teníamos ni idea. Y decidieron hacerme la punción de médula. No había tenido ningún síntoma, de nada. O sea, fue la neumonía, una neumonía muy grave. Había oído hablar, pero no sabía hasta qué nivel llegaba. Entonces, bueno, casi fue ella la que me fue explicando y me fue contando más o menos hasta, o sea, realmente lo que era. Cambió todo. O sea, fue... explotó todo. O sea, a nivel personal, yo creo que nos han ido mucho más todavía. A nivel familiar, yo creo que también. También, sí. Tenemos una gran familia, la verdad que... Increíble. Eso es súper importante. Lo peor fue cómo le iba a decir a mi madre y a mi hermana lo que me pasaba. Eso fue... ha sido lo peor de mi vida, de verdad. O sea, cómo explicarles qué es lo que tenía. Yo dedico mucho tiempo del día a informarme. Dedicas mucho tiempo a ir al hospital también. O sea, al final tienes que estar ahí con... midiendo mucho las palabras, midiendo mucho los gestos. Igual que estás bien, puedes recaer. Entonces, esta enfermedad es así. Y... ojalá no recaiga nunca, pero sé que se puede recaer. Entonces, todos los meses tienes que estar yendo a revisiones. No puedes hacer ciertos planes que quisieras, ¿sabes? Tienes que estar calculando. Tienes que estar calculando, es decir, es verdad. O sea, yo creo que va a llegar un momento en que se va a curar. Yo estoy convencida. Yo no sé si lo veré o no lo veré, pero yo creo que sí. Yo creo que el consejo es información, saber en qué terreno estás jugando. Y luego todo lo... Yo siempre soy así. Todo lo bueno que puedas sacar, enfocarlo. Que no se callen. Que todo lo que tengan que decir, que lo digan. Lo que sienten, lo que necesitan, lo que quieren. ¿Sabes? O sea, y que luchen, por favor. Que no se rindan. Apoyo. Es apoyar. Sí. ¡Sale! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video